Buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. Esta mañana comenzó en Brasil el velatorio de Edson Arantes Donacimento, Pelé. Miles de aficionados se concentraron a las afueras del estadio Vila Belmiro, de la ciudad de Santos, donde Orrey jugó la mayor parte de su carrera deportiva, para darle el último adiós a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El velatorio comenzó a las 10 ante Meridiana hora local y se extenderá por 24 horas. En el césped del estadio hay instaladas dos carpas blancas, habilitadas para recibir a los seguidores que deseen despedirse del tricampeón mundial. Una de las carpas, situada en el centro de la cancha, alberga el féretro, con los restos mortales de Pelé y las sillas donde se sentarán sus familiares, y la otra en un lateral está reservada para autoridades. Los aficionados circulan por una pasarela dispuesta sobre el césped, paralela la carpa central, a unos pocos metros del lugar donde se encuentra el ataúd. Una enorme pancarta con la frase, Viva el Rey, Pelé 82 años, cubre una de las gradas del estadio donde el mítico 10 jugó gran parte de su carrera deportiva. Cambiamos de tema, el cubano Jaciel Rivero fue seleccionado mejor jugador de la Liga Endesa de Baloncesto del mes de diciembre. Destaca en medios internacionales que el ala pívoto habanero, que representa al Valencia Basket, promedió 20,7 puntos de valoración en los últimos partidos del año. Rivero registró medias de 14,7 puntos, 5 rebotes y 1,7 tapones en los tres partidos que disputó, a pesar de no poder jugar la jornada número 10 por lesión. Además, impulsó a su equipo a pocos triunfos en el campeonato doméstico. Rivero completó su mejor actuación en la jornada 11, donde acumuló 20 puntos y 6 rebotes en el triunfo de su equipo frente al básquet Girona. Posteriormente alcanzó los 19 créditos de valoración en la victoria taronja en la pista de Cobirán Granada, tras sumar 11 puntos, capturar 6 rebotes y repartir 4 asistencias. El jugador cubano cerró su año 2022 alcanzando los 13 puntos y 3 rebotes con 15 de valoración en la derrota del Valencia Basket en su visita al Gran Canaria. Avanzamos con otras noticias. El Inter continúa a su apuesta por el deporte desde la base. Sobre lo que fue el 2022 y las acciones previstas para este año en el deporte escolar, ofreció declaraciones Ramón Ají, director nacional del deporte escolar. Veamos sus consideraciones. Bueno, realmente hay que reconocer el esfuerzo extraordinario que se hizo para materializar la programación deportiva escolar en el año 2022. Un esfuerzo mirando donde estuvieron muchos factores, entre ellos las direcciones provinciales de deporte, los ministerios de transporte, el ministerio de educación, en fin. Se logró el objetivo que quería cumplir, renacer otra vez, rescatar la programación deportiva escolar que como todo es sabido que habíamos perdido durante 12 años, no existieron las posibilidades de que nuestros atletas en la serie y en la centro de las áreas deportivas pudieran participar en los juegos escolares. Pero bueno, fue positivo, se lograron los objetivos que eran los más importantes, quizá no en el 100% de la participación de todos los deportes, pero bueno, siempre todas las provincias estuvieron sentadas en estos juegos. Realizar los juegos escolares era rescatar el futuro, era potenciar el presente y era trazarnos líneas directrices para proyectarnos un resultado superior ahora en el 2023, próximo a renacer entre nosotros. En el primer día de enero se ha dado la máxima autoridad del INDE para un recorrido nacional para evaluar de forma integral la posibilidad que tiene cada provincia de ejecutar los eventos deportivos para este año del calendario con prioridad para el deporte escolar. Sé que es una etapa difícil, compleja para todos nosotros, pero estamos convencidos de que vamos a salir adelante, que vamos a mantener los juegos escolares porque es la matriz del deporte cubano, del deporte revolucionario de este deporte que necesita cada día incrementar su esfuerzo de su reserva. Así finalizan los deportes. Muy buenas tardes.